...cuando hablas, ¿por qué atacar también? Se está atacando, bueno, eres público, estás expuesto a eso. ¿Acaso no se ataca al presidente de la República? ¿No se ataca al presidente de aquí de León? La gente que es pública está expuesta a eso. Con insultos, ¿no? Imagínese, el que vino a salvarnos, para la que son creyentes en la fe católica, lo pusimos en una cruz. Bueno, bueno, así somos, por desgracia, así somos. Estamos platicando con don Antonio Carvajal. Gracias de nuevo por tomarnos la llamada. Don Antonio, le preguntábamos a la gente que si en honor a Rafael Márquez, que vistió la playera del conjunto de León, que usó el número 4 y que recién alcanza 5 copas del mundo, el club León debería retirar su número, por lo menos a un par de años, de la playera de León. Pues sí, no, me digo, le conozco a Rafael como extraordinario jugador y merece todo lo que se le haga. Punto, ¿no? Pero también hay que ser medidos, hay que ser inteligentes para poner un rechazo a la afición. Bueno, oye, pues estamos expuestos a eso como públicos. Somos jugadores que estamos expuestos a eso. Nos gusta el halago nada más. Y cuando nos dan un carambazo porque no lo merecemos, entonces nos enojamos. ¿Así es o no? Pues así somos, es cierto. Bueno, entonces vamos a... Luego, luego le respingamos. Debo, hay que entender ustedes su obligación, cuál es decir lo que sienten, punto. Usted, esa es la obligación suya, como la obligación mía cuando era jugador, era que no me metieran goles. Punto, pues cada quien tiene su obligación. Que pidamos respeto, bueno, lo merecemos, pero ese es mi trabajo, punto. Y debo de entenderlo. Entonces nada más queremos puros aplausos.